Hola amigos, el día de hoy acudimos al Centro Recreativo y Cultural Manuel Gómez Morín, Museo de Ciencia y Tecnología El Péndulo, donde se encuentra la exposición interactiva Megabestias, la cual trata sobre las bestias que habitaron el mundo hace millones de años en la Edad de Hielo, como es el mamut colomino, la primera bestia que encuentras en esta exposición de la cual puedes apreciar una réplica de un esqueleto y un fósil original de un colmillo. Además, puedes acariciar el pelaje que asemeja un mamut peludo y colombino. La parte triste de la exposición es el liuba, el bebé mamut lanudo congelado. Desde luego, lo que podemos apreciar es una maqueta impresa. ¡Pobrecito! También vi el fósil de un golfoterior, que tiene una apariencia similar a la de un elefante adulto, donde pude tocar el relieve de los molares de esta bestia. Se sentían raros. Me llamó mucho la atención el ave del terror, del periodo plioceno y pleistoceno. Eran enormes. Pero también pude apreciar la réplica de un esqueleto de un oso gigante, cara corta, y un fósil. Pero también podías dibujar sobre una hoja de papel en un relieve y encontrar algo. Revela algo. Mira, se está viendo algo. ¿Es una huella? ¡Es una huella! O sea, se forma una huella. No salió muy bien, pero se logra ver la huella del oso, de cara corta. El esmilodón o dientes de sable también está representado en esta exposición, igualmente con la réplica de su esqueleto. Se dice que sus colmillos medían hasta 17 centímetros de largo. Esta bestia en la película de la era del hielo corresponde al personaje Diego, el cual me recordó una escena de esta película. ¡Ponta, bebé! ¡Aquí está, bebé! ¡Ponta, bebé! ¡Aquí está! ¡Ponta, bebé! ¡Aquí está! También pude apreciar la réplica de esqueleto de un oso perezoso terrestre panamericano. Es una gran bestia. Se dice que oso perezoso es pariente del perezoso actual, los cuales vimos representados en la película Zutopia. ¡Espira, bebé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! mucho un armadillo. El personaje Stu de la película de la era del hielo es precisamente un gliptodonte. También pude apreciar otras cosas en este museo, como fue la maqueta que replica sismos. Estos podían ser los edificios. Se acabó el temblor. Esto fue parte de lo que pudimos apreciar en la exposición interactiva, Megabestias. Espero les agrade. Adiós.